Y acá estamos todos reunidos, estamos pidiendo justicia a favor de mi tío Pablo, que hace seis días que se encuentra detenido en la comisaría quinta. Estamos exigiendo que se agilice lo más rápido posible, que él ya salga en libertad. Ya son seis días, son muchos días que él está sufriendo allá. Claro, ¿por qué fue detenido? Fue detenido porque cerca del lugar donde él se encontraba, dejaron la camioneta con la droga. Sí, y él estaba en su puesto de trabajo, que es muy cerca de ahí. Él es trabajador de la rocera. Sí, él es trabajador, él es cuidador de motor de la rocera. Y por ese motivo, y estábamos exigiendo justicia, porque él ya está imputado y es una injusticia porque no hay ninguna prueba en su contra, no hay nada en su contra y queríamos que salga ya hoy o más tardar mañana en libertad. Él supuestamente se le ha pasado el día de hoy en la policía, es un momento que no tiene usted que pase. Sí, hoy, hoy tiene que venir ya la resolución y no queremos que pase, no queremos, queremos que el abogado ya haga todo ya para que él salga hoy. Ahora entraron a declarar los testigos, las pruebas que están presentando y queremos que salga ya hoy. No queremos que pase en la penitenciaría porque es algo muy injusto, no hay ninguna, ninguna prueba en sus contra. ¿Cuántos años que trabajan a rocera? Mira acá. Si esto continúa así, mañana van a seguir con la manifestación. Piden que se le dejen libertad y que se acara la situación y que le dejen a suerte a su tiempo. Sí, 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 pedimos libertad para mi tío porque es una injusticia lo que se está convirtiendo con él. No hay ninguna prueba en su contra, no hay nada y es muy injusto. Supuestamente él venía para declarar nomás el miércoles pasado y le dejaron acá. Muy injusto. ¿A cargo de qué unidad está esta causa? Está en la comisaría de Quinta, a cargo del fiscal Érico Ávalos. ¿Él se ha conversado con ustedes? ¿Le han respetado algo? ¿Han conversado ustedes con él? ¿Con el fiscal? No, con el fiscal nada, con nadie nosotros no hablamos. Yo estoy en contacto con el abogado y con el dueño de la rocera, estábamos viendo las pruebas, los testigos y que hoy ya se presentaron. ¿Cuántas cosas se han presentado? Somos 25 por ahí, 25. Sí, sí, estamos pidiendo justicia que se le libere ya a mi tío.